Hola, soy ObiJuan y este es el videoblog del 8 de mayo del 2021. Vamos a continuar viendo las entradas y ahora nos habíamos quedado en la siguiente etapa, que es la etapa de antirrebotes. Teníamos nuestro pulsador que entra en la FPGA, activamos el pull-up interno, lo pasamos luego por la etapa de sincronización, que es obligatoria meterla siempre, luego la metemos por la etapa de normalización. Queremos tener siempre aquí una señal que sea de lógica positiva y lo que nos gustaría sería tener una señal perfecta. Una señal en la que cuando el pulsador está en reposo tengamos siempre un 0 y al apretarlo pase a 1, permanezca en 1 y al soltarla tengamos un 0 de nuevo. Sin embargo, eso no es así. Vamos a ver que vamos a tener una señal con transitorios, una señal que no es limpia. ¿Y cómo la podemos limpiar para conseguir tener una señal perfecta para luego detectar los flancos y poderla utilizar en nuestros circuitos? Pues utilizando una etapa de antirrebotes. Esto lo que queremos obtener sería nuestra señal ideal, un 0 en reposo, de repente apretamos el pulsador en este instante, pasamos a 1, mientras lo tengamos apretado queremos que esto esté a 1, en un momento determinado lo dejamos de pulsar, con lo cual con el muelle recuperador hace que se separen los contactos y otra vez vuelve a 0. Pues esto sería lo ideal. Sin embargo, ¿qué es lo que obtenemos en la realidad? Pues esto de aquí. Cuando apretamos el pulsador, efectivamente me llega primero aquí un flanco de subida, me pasa a 1, pero luego vuelvo otra vez a bajar y se produce lo que llamamos unos rebotes. Y está así durante un transitorio, subiendo, bajando, subiendo, bajando, hasta que llegamos ya al estado estable en el que se queda 1. Y luego al soltar el pulsador ocurre lo mismo, pero al revés. Al soltarlo pasa a 0, obtenemos un 0, pero vienen una serie de pulsos y no tenemos un valor estable hasta el cabo de un cierto tiempo. Entonces estos son los rebotes. ¿Y qué es lo que queremos? Pues eliminar estos rebotes y queremos obtener una señal pura. Ojo que esto solo ocurre cuando tengamos pulsadores que tienen contactos metálicos y que sean pulsadores mecánicos. Es decir, mecánicamente entran en contacto estos dos metales, estos metales conductores. Entonces se van a producir rebotes. El que dure más o dure menos ya depende de cada pulsador. En algunos pulsadores este transitorio será más largo o menos largo. Y también incluso es muy aleatorio. Dentro del mismo pulsador puede ser que tengamos más rebotes o menos rebotes. Normalmente, como parámetro para diseñar, suele durar unos 5 milisegundos. Y ese es el tiempo base que vamos a tomar. Si al cabo de 5 milisegundos ya resulta que no nos llega ningún pulso, podemos considerar la señal estable. Pero esto en cualquier caso es algo que dependerá del pulsador. Por ello, lo primero que vamos a hacer es un circuito detector de rebotes. Vamos a comprobar que existen rebotes. Esto lo podríamos ver con un analizador lógico. Y en pantalla veremos perfectamente los rebotes. Pero si no tenemos el analizador lógico, pues con un circuito muy sencillo como el que vamos a probar ahora en Ice Studio, vamos a poder comprobar que efectivamente tenemos rebotes. Vamos a hacerlo. Vamos a lanzar Ice Studio. Y aquí tenemos nuestro circuito detector de rebotes, que no es más que un contador, que vamos a ir contando flancos de subida. Aquí tenemos nuestro pulsador, que nos va a venir por el pin D13. Lo tenemos conectado a un pulsador externo. Y como siempre, tenemos nuestras etapas. Activamos el pull-up interno, la sincronización. Tenemos luego la normalización. Y por aquí nos llega la entrada sin haber eliminado los rebotes. Simplemente queremos ver si hay rebotes o no hay rebotes. Esto viene por la etiqueta Input, que llega por aquí. Aquí tenemos un circuito para detectar si llegan flancos. Y cada vez que llegue un flanco, pues mi contador se va a incrementar. De manera que podemos contar cuántos flancos llegan. Si lo que nos llegase fuesen señales puras, cada vez que apretamos el pulsador, pues el contador se me debería incrementar en una unidad. Y en los LEDs deberíamos ver un contador binario, que se va incrementando cada vez que le damos al pulsador. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre en la realidad. Este circuito lo vamos aquí a sintetizar, lo vamos a cargar. Es el mismo escenario que habíamos utilizado para las veces pasadas. Este es nuestro pulsador, que entra por aquí, por el D13. Esto, los switches, no los estamos utilizando. Y aquí lo tenemos ya cargado. Cuando le damos al pulsador 1, que sería este de aquí, reseteamos el contador de flancos recibidos. Y vamos a ver qué ocurre. Si yo ahora llego y aprieto, vemos que ahí me aparece un número en binario. El de menor peso es el de abajo. Aquí tendríamos ahora mismo el número en binario, el número 9. Entonces ahora suelto. Y ahí ya ha venido otro rebote también al sueltar. Entonces la cantidad de rebotes va a variar. Lo volvemos a poner a 0. Le damos y le doy más rápido. ¿Veis? Ahí me ha venido otra cantidad que es mayor que 1. Le volvemos a dar otra vez. Y veis que tengo rebotes. Tanto a veces al apretar y al soltar. Normalmente en este pulsador, el que tengo aquí, al soltar tengo menos rebotes. Pero eso ya depende de cada pulsador. Entonces le damos. Y esto debería ser un contador binario, pero veis que es una cosa un poco caótica. Estamos contando muchísimos flancos. Van llegando muchos pulsos. Porque no hemos metido ningún tipo de control de antirrebotes. Vamos a meterle un antirrebotes y vamos a comparar el resultado que obtenemos con el antirrebotes. Y luego veremos por qué el antirrebotes funciona. Si es que realmente no funciona. Pero siempre lo importante es tener un circuito que nos detecte si llegan rebotes o no llegan rebotes para poderlo medir. Bueno, pues ¿cómo lo solucionamos? Le vamos a meter un antirrebotes. Lo tenemos en la colección ICE Input. Nos vamos aquí. The Bouncer. Vamos a meterle uno de un bit porque solo tenemos un canal, una entrada. Pues le conectamos aquí el antirrebotes. Lo enchufamos. Y es el mismo circuito pero con el antirrebotes. Y vamos a comprobarlo. Le damos al Control-U. Control-U. Lo sintetizamos. Vamos a ir poniendo aquí la cámara. ¿Veis? Ahí ya está cargando mi circuito. Y ya lo tenemos cargado. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Aprieto. Y ya dejo apretado. Y tenemos uno. Suelto. No pasa nada. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. ¿Veis? Me va contando un binario. Y ahora sí vemos que la cuenta es ascendente de uno en uno. Ahora no es aleatorio. Volvemos a ponerlo a cero. Otra vez. ¿Veis? Cada vez que aprieto me llega un flanco. Efectivamente es lo que queremos. Solo hay un flanco de subida. Que es lo que estamos midiendo. Con lo cual me está llegando una señal perfectamente limpia y pura. Que podemos utilizar sin ningún tipo de problemas en nuestros circuitos. ¿Cómo está implementado este antirrebote? ¿Por qué funciona? Bueno, pues lo vamos a ver. Nos metemos aquí en el interior del bloque. Y aquí está ya. Lo tengo implementado a partir de otros bloques. Con lo cual lo podemos ver aquí. Voy a abrirlo para que podamos ver las etiquetas. Entonces por aquí vienen las entradas. El reloj y la entrada. Y este sería nuestro circuito. Entonces la idea del circuito es que vamos a considerar que la entrada es estable si ha estado al menos aproximadamente 5 milisegundos y medio sin cambiar. Entonces ahí consideraremos que es una entrada estable. Y por tanto ese será el valor que capturaremos en este vía estable de salida. Y es el que ya veremos ahí al exterior. Para medir el tiempo utilizamos un contador de 16 bits que se va incrementando con cada ciclo de reloj. Y las cuentas aquí están hechas para un reloj de 12 MHz que es el que tiene la alhambra. Para un, si utilizamos una placa que tenga una frecuencia de reloj mayor pues habrá que meterle mayor número de bits. Un contador que tenga más bits o menos bits. Esto habrá que hacer ahí el cálculo para saber cuántos bits. En el caso de tener 16 bits a 12 MHz pues me sale que aproximadamente esto desde que llega a cero hasta que llega a su valor máximo y se produce el overflow. Pues aproximadamente tarda 5,5 milisegundos. Entonces la idea es la siguiente. Llega por aquí mi señal de entrada. Inicialmente está a cero. Si la señal está a cero, por aquí estamos detectando si me llega un flanco tanto de subida como de bajada. Esto es un circuito que me detecta, oye, ha llegado un flanco de subida o uno de bajada. Si llega a este flanco me activa esta señal a uno y este contador contamos. Perdón, si llega a un flanco lo que hacemos es que reseteamos. Y si no me llega nada, esto sigue contando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al final y se produce un overflow. Y entonces si han transcurrido, si llegamos al overflow, quiere decir que no se ha reseteado, que no ha llegado ningún flanco ni de subida ni de bajada. Por tanto es un valor estable y lo capturamos. Pero si esto de repente llega el primer flanco, pues esto se resetea. Con lo cual empieza a contar. Si antes de llegar hasta el final, antes de llegar a los 5,5 milisegundos, de repente llega otro flanco de subida o de bajada, quiere decir que lo anterior no era estable. Entonces se vuelve a resetear. Y es como que volvemos a contar. Entonces cada vez que llega un flanco, reseteamos. Llegará un momento en el último flanco espúreo que ya será estable. Entonces ya cuando llegue el último flanco espúreo, ya no vendrán después. Pues no vendrán más flancos ni de subida ni de bajada, con lo cual esto podrá llegar al overflow. Es decir, transcurrirá los 5,5, lo consideraremos estable y ya lo capturaremos aquí. Y ya habéis visto que esto ha funcionado. Y si esto ha funcionado, lo tengo calculado para 5 milisegundos, depende del pulsador. Hombre, yo con todos los pulsadores que he probado me funciona. Pero podría ser algún pulsador por ahí que tuviese rebotes de 15 milisegundos. Entonces en ese caso habría que aumentar la cuenta y estar durante más tiempo comprobando los espúreos. Pues ya está, este es el circuito antirrebotes. Y funciona muy bien, como habéis podido ver. Vamos a volverla a poner porque mola. Le damos aquí, ¿veis? Es un gusto poder ver que estamos aquí eliminando los espúreos. Veis que aquí hemos podido trabajar sin necesidad de tener ningún analizador lógico ni nada. Por supuesto que esto, si tenemos un analizador lógico, pues lo podemos ver. Y yo aquí le he conectado un analizador lógico. Y si veis, utilizáis por ejemplo SigRock, que esto ya os haré un tutorial más adelante en el videoblog o uno aparte, para que veáis cómo podemos hacer las mediciones directamente con el analizador, incluso sin el analizador. Pues lo que obtenemos es esto. Veis que aquí hay espúreos al principio y aquí al final. Lo que pasa es que como no hemos hecho zoom, esto es durante todo el tiempo en el que hemos mantenido apretado el pulsador, que esto lo he hecho como un humano, por tanto lo he intentado hacer lo más rápido posible, pero mira, está aquí aproximadamente unos 35 milisegundos, menos no he sido capaz de hacerlo. Si hacemos un zoom de aquí, vemos que todo esto son espúreos. Llega el flanco original, luego aquí, ¿ves? Otro flanco, otro, 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 aquí te viene otro, 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 ¿veis? Están llegando muchos, hasta que al final ya se estabiliza. Y lo mismo en la parte final. La parte final de aquí, que aquí no lo vemos, vemos que es un poquito más grueso, pero no se ve. Si hacemos zoom, pues lo que vemos es esto. Vemos que llega primero aquí uno primero, luego está como estable, luego llega aquí otro, y luego llega aquí otro, y ya aquí ya se estabiliza. Esto, insisto, que esta forma va a depender, es muy aleatoria, va a depender del pulsador, incluso de cómo le des, de cómo la aprietes, ¿no? Esto cambia mucho. Pero si le metemos el antirrebotes, pues esto se lo va a eliminar todo, y ya... Y tenemos la señal pura. Bueno, esto es el bloque, esto es lo que os he contado. Vamos a... No sé si tengo... Bueno, aquí. Aquí ya... Aquí ya hemos comprobado que el antirrebotes funciona, lo hemos hecho experimentalmente, aquí está medido con el analizador lógico. Entonces, aquí podéis ver lo que ocurre. Esta es la señal de entrada sin limpiar, esta es la señal de salida. Esta señal de salida, ¿veis que es totalmente limpia? Es perfecta. Un cuadrado ahí perfecto. Por tanto, aquí ya, si detectamos los flancos, pues vemos que solo tiene un flanco de subida, y solo tiene un flanco de bajada. Con lo cual, podemos saber cuándo se ha apretado la tecla, y cuándo se ha liberado con total normalidad. ¿Qué perdemos? O ¿cuál es el precio que hemos pagado para lograr esta pureza de señal? Pues que la señal se ha retrasado. Se ha retrasado todo este tiempo. En realidad, hemos apretado aquí. Pero hasta que no ha pasado todo este tiempo, no podemos garantizar que esta es la señal buena. Entonces, aquí ya, sí tenemos la señal buena. Pues la hemos retrasado. ¿Cuánto tiempo se ha retrasado? Pues en este caso, es desde que ha llegado el último espurio, que se ha llegado por aquí, pues 5,5 milisegundos después, ya hemos garantizado que la señal es estable. Por tanto, el tiempo que se retrasa la señal son los 5,5 que tenemos en el contador, más lo que realmente tarde. Lo que dure los espurios. Ese es el tiempo. Entonces, es un retraso que además es un retraso variable. Que dependrá. A veces tardará. Se retrasará menos, a veces se retrasará más. Pero cuando estamos trabajando con circuitos con humanos, pues eso no nos importa. En otras aplicaciones, dependiendo de dónde nos venga esto, pues tendremos que tener en cuenta los retardos o no. En cualquier caso, es el precio a pagar. Pero, si los retrasos nos dan igual, pues esta es una señal pura, que es perfecta para poder trabajar con ella. ¿Y qué ocurre si ahora queremos, por ejemplo, trabajar con switches? Imaginaos que queremos meterle switches y queremos detectar cambios en los switches. Cuando hemos cambiado un switch, hay que detectar el flanco de subida. Necesitamos tener una señal pura. Si no la tenemos pasada por el antirrebotes, entonces, cada vez que hago un cambio del switch, me van a venir muchos flancos. Y voy a detectar muchas cosas. Bueno, pues ahí metemos también antirrebotes, pero si tenemos muchos switches, pues es mucho más cómodo utilizar uno, un antirrebotes de varios canales. Este es un ejemplo de un antirrebotes de 8 canales. Aquí tenemos de 8 entradas. Pues vamos a ver un ejemplillo aquí, en Ice Studio, el que ya habíamos visto la otra vez de 4. Voy a ponerla... Perdón. Bueno, ahora saco la webcam. Aquí tenemos el ejemplo de toda la vida, que tenemos nuestros switches de entrada. Luego tenemos los 4 pull-ups en paralelo, los 4 canales de sincronización, las 4 puertas para normalizar la señal, y aquí tenemos los 4 antirrebotes en paralelo. Lo que pasa es que como utilizamos bloques de bus, perdonad, que me está ando la tos, no sé por qué, pues el circuito es muy compacto, pero estamos trabajando con buses de 4 bits. Y al final la salida la vamos a ver en los LEDs. Que bueno, aquí el circuito no es muy espectacular, y de hecho si quitamos el antirrebotes va a funcionar igual, porque lo estamos viendo aquí en los LEDs, y nuestros ojos no van a apreciar los rebotes, ni lo vamos a ver. Simplemente este es un ejemplo para que veáis que al meter el antirrebotes, bueno, pues también me funciona. Que no ocurre nada raro. Sin embargo, para comprobar que efectivamente estas señales de aquí son limpias, habría que conectar o bien capturar los flancos como hemos hecho antes, o bien mostrarlo en el analizador. Pero bueno, simplemente para que lo veáis, lo voy a poner aquí, aquí tenemos nuestros 4 switches, aquí tenemos nuestro circuito, lo vamos a sintetizar, lo vamos a cargar, y simplemente para que veáis que esto está funcionando. Y ya está. Vamos aquí sintetizando, ya está sintetizado, ya lo tenemos, los switches están todos a cero, con lo cual los LEDs están a cero, ahora le voy a dar clic con las pinzas, porque es más así, y que no se me levante, es que es complicado, estos microswitches en protoboard son complicados. Veis ahí le vamos dando, y por supuesto esto sigue funcionando, ahí lo tengo más puesto a protoboard, y ahora lo voy a quitar, lo voy a quitar, y ahí, bueno, podéis ver que más o menos funciona, los efectos raros que hay no son por el antirrebote, si no es porque tengo el a protoboard, lo tengo aquí todo un poquito más inestable, pero ya lo tenemos funcionando. Con esto hemos terminado ya, con todas las etapas que hay, ya hemos visto en detalle, y cómo funcionan, y todas las etapas, todas a su vez, ya las tenemos implementadas a su vez, en bloques de Ice Studio, con lo cual cualquiera de vosotros las puede modificar, las podéis medir, podéis estudiar, y podéis crear componentes nuevos fácilmente a partir de ellas. Ahora, ¿qué nos queda? Pues lo siguiente, en el siguiente vídeo veremos ya ejemplos de utilización, porque, hombre, si nosotros lo que queremos es, utilizar las señales de los pulsadores, pues es muy incómodo tener que meter todas las etapas, sino que todas estas etapas, las vamos a encapsular a su vez, dentro de otros bloques, para que sea todo un poquito más sencillo. Aquí lo dejamos, esto es todo, desde ObiJuan Academy, que las FPGAs libres, os acompañen.